Adelante. Señora Bajar, ¿podemos hablar? Si es que está disponible, claro. Claro, señor Selim, tome asiento. Señora Bajar, mire, yo lo pensé mucho y... ¿Eh? Bueno, será todo un honor para mí trabajar con usted. Si el puesto que mencionó sigue vacante... Y si su oferta aún sigue en pie, por supuesto. ¡Qué excelente noticia! Por supuesto que la oferta sigue en pie. Y trabajar contigo... Perdón, perdón, será un gusto trabajar con usted. Bienvenido, señor. No, no, no se siente. ¿Qué pasa? ¿Tan rápido empezaremos a trabajar? Debes conocer a Mehmet Yonur. ¿No quieres conocer a tus jefes? Pero yo pensé que usted sería mi jefe. ¿Quién más podría ser mi jefe, señora Bajar? Por favor, ve conmigo. Sí, cariño. Yo te paso a buscar. Almorzamos juntas y me cuentas lo que pasó. ¿Está bien, mi amor? Nos vemos más tarde. Ay, estos niños. ¿Qué edad tiene tu hija, Ella? Tiene 10 años. Oh, qué bien. Es una muchacha grande. Hasta van a almorzar juntas. Espero que mi hija crezca rápido y también vayamos a almorzar. Claro. Ojalá. Yo pensaba lo mismo cuando era bebé. Esperaba verla crecer y conversar con ella. ¿Y cómo ha crecido? No es fácil ser padre y madre. O eso dicen. Bueno, tú sabes más que yo. Funda es una niña que creció sin su padre. Teníamos problemas todos los días. A veces tenía ganas de gritar. Eso no era vida. No es fácil criar a un niño sin padre. Tienes que ser mamá y papá a la vez. Pienso que las mujeres deben ser fuertes y sobreponerse. Todo el mundo puede divorciarse, ¿no? Dije algo que te molestó, Gumus. No, no. No has dicho nada malo. Ya regreso. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dije? Ay, ¿acaso estás loca? No lo sabías. ¿Qué cosa no sabía? Mehmet lo dijo durante la conferencia de presa. Se van a divorciar pronto. No estás enterada de nada, mujer. No dobro. Te Angeles.